Antes que nada, pues hay que verificar al paciente, ver que todo esté en orden. Si podemos dividirlo en dos grandes ramas, la cirugía, como sería la cirugía lectiva o programada contra la cirugía de urgencia, se tienen que hacer ciertos procedimientos, principalmente de estudios, como serían de gabinete y laboratorio, para poder verificar que el paciente esté en las mejores condiciones posibles de poder ser operado. Se conoce como exámenes prooperatorios, que son exámenes de laboratorio para ver cómo está su sangre, así como para verificar cómo está su corazón, cómo está su pulmón y que esté en condiciones aptas, las mejores posibles, para poder entrar a cirugía.